Llevamos un sabor muy amargo, nos vamos muy molestos, enojados con nosotros mismos, apenados con nuestra afición. Si fue apenado, nunca le echamos la culpa al árbitro, siempre tenemos que empezar por una autocrítica. En general, el cantante hace muy buenos arbitrajes y si expulsó a Cervantes fue porque algo le habrá dicho. Entonces, tenemos que empezar por corregirnos nosotros y no dar ese tipo de ventajas. A nadie y menos un equipo como el América. Sí, sí se va a raspada, es obvio que no hicimos un buen partido y es obvio que nos superaron con claridad. Nos vamos muy apenados y preocupados porque no suspendan muchos partidos, ni al pollo ni a Cervantes. Sí, nos vamos muy dolidos, con un sabor muy amargo y tenemos que hacer un examen de conciencia muy profundo para corregir esto y revertir esto en siete partidos. Sí, en general todo, pero por supuesto tenemos que recuperar la confianza y recuperar el estado anímico que es vital en un equipo de fútbol. Insisto, yo creo que el equipo había empezado bien hoy y después nos fuimos debilitándonos nosotros mismos poco a poco. El equipo está unido, el equipo se entrega, hoy el equipo luchó, está de acuerdo a las circunstancias, entonces tenemos que trabajar mucho y aprovechar mucho estos siete partidos que nos quedan. Entendemos que es difícil, sabemos que estamos rezagados, pero vamos a luchar hasta el final por llegar a la liguilla.